Venga, vamos a hacer el desafío este que es el de defecto de fábrica Dispare y derriba uno de los soldats de la cadena de montaje en la fábrica Vale, requisito, llegar a la fábrica Y nada más llegar aquí hay que hacer que uno de estos soldats se caiga Vale, recomendamos utilizar el francotirador y hay que dar en la cadenita Para que el soldat se caiga Y así desbloquear el logro o desafío Y bueno, el logro o desafío